Hola, señorita, usted me pregunta, usted va a saludar a la candidatura de la izquierda, ¿esto no desaprendita las trayectorias cuando no ha pasado por unos políticos que pasan de un partido a otro? Sí, permítame nomás, la señorita preguntaba algo sobre la trayectoria, nomás decirle primero que mi convicción es que el espíritu de partido le ha hecho un gran daño al país. Yo creo que es tiempo de que formemos un nuevo partido que se llame México y en ese México seamos capaces de hacer a un lado los intereses particulares y los intereses del grupo para poner primero y por encima los intereses de la nación. Esto pues, ser parte de un equipo de gobierno no desvirtúa ninguna trayectoria. Yo estoy convencido que en medio de la labor, desconozco cual sea, no es el único en el que ha trabajado, ha trabajado en muchos medios y eso no altera en ningún sentido su trayectoria, al contrario, ratifica que su compromiso es con el periodismo.